Se cumplió lo que pedían, quizás algunos lo pedían de forma directa, otros no importaba el momento, pero ya se firmaron los contratos, se va a hacer la jaula el próximo primero de enero. ¿Cómo se sienten del Progenitro hacia Inquisidor, por favor? Ok, pues en lo personal yo me siento pues motivado, una raya más al tigre como lo dije, una historia más, un proyecto más que cumplir y primordialmente seguir vigente, ¿no? Bueno, ante estas nuevas generaciones que vienen tan fuertes, que son jóvenes que de verdad admiro su carrera, a muchos los he recibido, o más bien a todos los he recibido, y tienen toda la capacidad y todos tienen las agallas. El Consejo Mundial de Lucha Libre se distingue porque siempre le abre las puertas a determinados luchadores mágicos. Algo nos ve y algo tiene el Consejo que sabe tener la selección precisa. Yo creo que hoy estos jóvenes son los jóvenes con más sentido de triunfo, con más intención de triunfar, y primordialmente son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque su juventud, su ambición a llegar a las grandes montañas, como siempre lo he dicho, a los grandes lugares, pues es grande, entonces eso los hace muy peligrosos. Y para mí, pues, son dignos rivales, no les tengo miedo, como profesional aquí nos respetamos, pero como profesionales allá arriba del RIN tenemos que demostrar por qué estamos aquí, y un servidor tiene que demostrar por qué he hecho una historia muy grande aquí en el Consejo Mundial. Para mí es eso. Yo en lo personal, yo me siento muy entusiasmado, es mi primera jaula en la que salgo, obviamente son rivales, como dice mi pareja, que van iniciando, pero también hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, yo me siento muy entusiasmado y vamos a salir adelante en esta jaula. Pues yo estoy muy ansioso, muy emocionado, muy feliz, es mi primera jaula aquí dentro de la empresa, es una gran oportunidad que tengo y lo he esperado mucho tiempo, me he estado preparando todos estos años y me sigo preparando ahorita, y es una gran oportunidad. Los rivales, los compañeros, allá no hay amigos arriba del RIN, y voy por una máscara, me voy a arriesgar por una máscara, si puedo salvarla, también es bueno, pero me voy a arriesgar por una máscara para poder sobresalir en este deporte. Pues yo no te lo voy a negar, la verdad yo sí me siento nervioso, pero a la vez muy motivado por estas oportunidades que nos da el Consejo Mundial de Lucha Libre. Tengo dos grandes compromisos, el sábado disputo el campeonato nacional ligero ante el Panterita, y el primero de enero pues la jaula, pero estoy seguro que mi experiencia y mi arduo entrenamiento en el gimnasio me harán salir victoriosos en estos dos enfrentamientos. ¿Qué representa para Nitro ser ese hombre que todos quieren, esa máscara prestigiosa dentro de esas jaulas y menospreciar a los demás? Pero todos los rivales lo señalan a usted. Yo creo que es muy importante, yo creo que la estrategia de la empresa siempre en las jaulas, yo llevo nueve jaulas, siempre en las jaulas mete máscaras muy interesantes, en algún momento lo viví en las otras jaulas y siempre había un motivo, una máscara por la que era un motivo de ambición, porque decías ojalá yo gane esa máscara, ojalá esa máscara esté en mi lichina para hacer historia. Hoy en lo personal es un compromiso muy grande, no es soberbia, es un compromiso muy grande el defender mi máscara, porque aunque cada uno traemos una rivalidad con cada rival, sabemos que el salir avante, el salir triunfante en esta jaula es lo más importante, pero para ellos que empiezan, aquellos que empiezan, aquellos que han estado y aquellos que quieren llegar a, como lo dije, a la cima, pues esta máscara significa un diamante, significa un triunfo muy importante y qué más que esta máscara terminar en manos de algunos de estos jóvenes, pero esta máscara está respaldada por un cimiento muy grande que se llama una pasión, un sentimiento, regada con lágrimas. Nitro habla de la experiencia, el año pasado en este mismo escenario, tú también firmaste un contrato para entrar a una jaula y en tus palabras parecía que te estabas despidiendo de tu máscara, Nitro ha pasado un año, conservaste tu máscara, pero hoy eres el objetivo principal, tanto de Retro como Oro Junior y hay 11 luchadores más, ¿qué representa para ti Nitro ser ese, la voz de la experiencia y la experiencia dentro de esta jaula? Pues la vida me ha permitido, oye el vecino me ha permitido, por así sentirme orgulloso, significa orgullo, significa un compromiso muy grande y yo sé que no es mi momento, el año pasado quizás me ganó mucho el sentimiento, el miedo y el respeto a todos mis rivales, como hoy también lo tengo, como dice Quisidor, los nervios nunca se van a dejar de sentir, yo cuando debuté hace 38 años en esta arena en México, no tenía nervios, tenía pasión, tenía muchas ganas, tenía muchas ansias, pero hoy bajo de toda la experiencia que tengo, bajo todo lo que representa Nitro, dentro de él hay un miedo, sí, pero ese miedo lo tengo que defender porque mi lema siempre ha sido rendirse jamás y hay que echarle ganas a la vida y hoy me siento comprometido con mucha gente que cree en mí, con mucha gente que también en sus pronósticos dicen ya está viejo, ya esto, afortunadamente soy un luchador longevo, pero empecé muy joven y hoy estoy en plena madurez, he tenido las grandes experiencias de tener otros personajes y de hoy con este personaje como Nitro haberme cimentado y haber forjado una carrera y una cimentación en la cual me ha permitido distinguirme con todo el gremio de la lucha libre y primordialmente en el Consejo Mundial porque soy uno de los escalones a vencer y eso me compromete y me hace sentirme orgulloso, no tengo más que tener la responsabilidad y el orgullo de subir a esa jaula y demostrar por qué Nitro quiere ser una leyenda. Señores, estas máscaras están labradas con muchos años de experiencia, pero le hacíamos la pregunta a los jóvenes, el hecho de que en una jaula se define el destino de muchos de ustedes, como dirían coloquialmente, ustedes ya vivieron, ustedes ya disfrutaron de lo que son las mieles de la lucha libre, los que vienen a retarlos, o sea, quererles faltar el respeto, pues muchos de ellos apenas van iniciando. En este panorama, ¿qué les gustaría más? ¿Consolidar su carrera de muchos años con una máscara de un joven o tratar de no ser ese escalón que quieren esos jóvenes a costa de su máscara, empezando por Inquisito? Pues lo que morder sería agarrarlos de escalón a ellos, consolidar nuestra carrera, no solamente con nuestra experiencia, sino pues a base del trabajo. Orín. Pues sí, yo creo que, como dicen Inquisidores, subir nosotros, agarrar los escalones a ellos, no dirás a nosotros, que es lo que se piensa, que el joven que va empezando va a pisar a los de experiencia para subirse, pero uno va por todo y ya sea ellos o los de experiencia, vamos por todos. Obviamente ellos son los nuevos y van iniciando, nosotros tenemos la experiencia. Realmente el tener miedo o que a uno lo agarran de escalón, creo que es demasiado difícil. Sí traen muchas ganas, tienen hambre de triunfo, como alguna vez, cuando comenzamos nosotros, ellos la traen, pero ahora en este momento tenemos que demostrar quiénes somos, de qué estamos hechos para demostrarle a toda la gente o demostrarnos a nosotros tenemos que somos unos triunfadores, siempre lo somos. La adrenalina siempre va a existir, el coraje siempre va a existir, el querer destacar es lo primordial aquí, el acumular puntos para seguir haciendo historia es lo más importante. Así es que, ahora sí que, en concreto, hay que defender la máscara. La jaula tiene un gran título que se llama sin salida. Ahí es donde empieza, por la experiencia, como lo dije, de las otras jaulas, empieza tu juego de estrategia. ¿Cómo quieres conservar tu máscara? ¿Cómo la quieres manejar? Tu coraje, tu temple, tu capacidad de luchador es la que te va a dar el nivel o que te va a dar la oportunidad de salir de ello. Los triunfadores son aquellos que salgan de la jaula y el ganador de la jaula, el verdadero ganador de la jaula es aquel que gana en el centro del ring la máscara. Entonces, esa es la gran diferencia del porqué. Tenemos que tener cuidado con esas grandes nuevas generaciones que vienen con todo y que, pues de alguna manera, alimentan la historia de cada uno de los que entremos ahí. Nos van a ser maduros, nos van a ser fuertes y ustedes mismos lo van a ver en un futuro. Espero, platiquen con las nuevas generaciones ya siendo maduros y recuerden esta plática. Inquisidor, Odín, en su caso, ambos ya saben lo que es vivir una jaula, quizás no de manera directa, pero sí indirecta con su familia. En caso de Inquisidor, hermano, Olgo, la verdad no es una jaula, Odín, cayó, pero hermano, también en una jaula. ¿Cómo lo viven ustedes precisamente esa parte? ¿Ustedes han visto las dos caras de la moneda de cómo es estar dentro de una jaula, como bien lo dice Lito, sin salir? Pues en este caso, mi hermano salió triunfante y esa es mi mentalidad, salir triunfante de esa jaula ante esos once gladiadores que a capa y espada van a defender su máscara. Pues yo también me tocó al revés, mi hermano perdió la máscara y creo que desde entonces yo me he sido preparando para saber que esa oportunidad iba a llegar. Ahorita me tocó con ellos, pero yo esperaba me tocara con el Black Panther, Black Panther ahora y sabía que algún día me iba a tocar con ellos y me seguí preparando y me sigo preparando precisamente para no caer como él. Señores, en caso de no conseguir el objetivo que ustedes persiguen dentro de la jaula sobre de algún luchador en particular, esto va a continuar después del primero de enero. ¿Ustedes buscarían después el duelo directo para terminar esas rivalidades que hay? En tu caso, Nitro, la fila es larga. ¿Aceptarías tú después el duelo directo? Claro, yo creo que si siguieras a estar la suerte del lado de mi gran rival, pues iniciaría el pretexto que tiene la historia de la lucha libre, no rivales. A nivel profesional, el hacer historia en base a los duelos, en base a los encuentros, no es crear un resentimiento manzano, es crear crear un resentimiento profesional en el cual pues hacemos historia y el único atractivo de esto es para los aficionados, aquellos que son aficionados del Hueso Colorado y que traen la historia de cada uno de nosotros presente, pues va a ser muy interesante ver los próximos duelos de aquel ganador y de aquel perdedor. Es lo que en mi opinión es la realidad. Apocalipsis. Para mí, como dicen por ahí, todo principio tiene un final y si en dado caso acabando la jaula no pasara nada y si era la rivalidad, pues con todo gusto, pero con todo gusto yo lo aceptaría porque al final de cuentas eso se trata en nuestras carreras, de luchar, de estar en batalla, pues somos gladiadores y nos estamos preparando día a día y es lo que nosotros queremos, estar ahí en la batalla siempre. yo siempre he pensado que un mano a mano es mucho mejor que una jaula porque los ojos están en ti, en esas dos personas y tienes que echarle el doble de ganas, sentirte de ganas para sobresalir. Si salgo de la jaula con mi máscara y el milenio también, voy a ir tras de él y donde se pueda en el duelo allí estaré. Quisidor. Pues obviamente yo sí seguiré acorralando al malictito, se atrevió a faltarme al respeto y eso no cualquiera. O sea que seguiré hasta encontrar esa lucha de máscara contra máscara mano a mano. A cada uno de ustedes ¿cuál sería la estrategia a seguir en esta jaula? ¿Buscarían salir primero o buscarían el enfrentamiento con sus rivales ya pactados, ya buscados en esas últimas fechas? Pues te podría decir que yo me gustaría quedarme al final pero pues el objetivo es salvar tu máscara. O sea que la verdad la estrategia sería salvar tu máscara. Pues sí, es salvar la máscara pero también es arriesgarse ganar esa máscara. Entonces como sea una jaula ya sea poder si puedo salirme creo que ganaré la oportunidad pero si me quedaría sería una gran oportunidad también demostrarle que estoy hecho. Y pues en lo personal a mí empezar empezar en la lucha es acabar con tu rival. Si tenemos la oportunidad como dicen mis compañeros de quedarnos ahí al último pues vamos a aprovechar y vamos a darlo todo. Pero también en su momento si podemos salir adelante pues vámonos. Y bueno a mí en lo personal pues yo estoy como en Las Vegas ¿no? Porque no arriesgo en hoja. Ya no estoy en la posición de de brincar. Estoy en la posición de hacer historia. La estrategia es seguir en otros tiempos pensar igual que mis compañeros. La estrategia es seguir ahora es la oportunidad que se me presente ya sea en cualquier momento brincar o en cualquier momento decidir a ganarme el juego de las maquinitas que las caritas me salgan. Eso es lo que ahora en ese tiempo después de tantas batallas tantas cosas te vuelves ambicioso. Y espero que en ese momento no me gane en la posición y si me gana pues salir adelante porque para mí sería a este tiempo un orgullo cortar un triunfo más. Tampoco Alexis dentro de estas rivalidades que se viven en la jaula quizás el que lleva mayor ventaja por tener en frente a un neón que es el más novato ¿así lo considera usted? Sí, la verdad sí, sí la verdad siento que tengo mucha ventaja sobre él claro que sí que él trae mucha hambre de triunfo está jovencito y trae muchas ganas pero la verdad sí es un rival duro pero yo tengo la experiencia. Apocalipsis se coronan 30 años de carrera con esta jaula protagonizando un evento importante en la arena México ¿cómo te sientes al tanto tiempo de carrera tanta lana recorrida por fin estar en un evento importante en el Consejo Mundial? La verdad yo me siento muy a gusto me siento muy feliz porque al final de cuentas todo lo que queremos es estar ahí arriba ir escalando 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 y esta parte pues no la voy a perder porque al final de cuentas también quiero salir adelante quiero seguir subiendo más ¿qué tal? Buenas tardes mencionamos un factor muy importante que es la experiencia va contra la juventud ya recorrieron muchos años las donas y demás ¿hay alguno de los nuevos que ustedes vean y digan me recuerdo a mis principios veo esa hambre que yo llegué a tener y que ese factor como bien mencionan a veces pues no los nervios que nos traicionan pero que veamos ese entusiasmo también en los jóvenes que nos motiva a sacar lo mejor ¿hay alguno de ellos? en lo personal sí en lo personal siento a Retro muy ambicioso a Oro muy ambicioso lo siento como para mí unos rivales muy difícil pero también mis compañeros hay mucha experiencia y siento muy fuerte y también de mucho peligro a Zandoka al mismo Apocalipsis lo siento demasiado peligroso por la experiencia que nos respalda no desmerezco a los demás compañeros porque tienen su capacidad y tienen cada uno sus cualidades pero haciendo una encuesta como la pregunta lo dice para mí esos son los luchadores de los que más me llevo para mí yo los veo yo los veo igual y si me recuerda esa hambre cuando tú estás comenzando de que siempre estás ahí y quieres más y más y más y más obviamente a nosotros todavía no se nos acaba esa parte pero ya conocemos el terreno ellos apenas lo van a empezar a conocer y la verdad sí sí me recuerda esa parte cuando uno comenzaba yo creo que todos como ellos ahorita todos empezamos igual con esa ambición de sobresalir en este deporte y pues nosotros que es nuestra primera jaula creo que también estamos ambiciosos por ganar una máscara ya sea de ellos de nitro lo que sea pero se quedó no salir adelante pues obviamente sí me reflejo a todos más bien porque todos tenemos ese hambre de triunfo de salir triunfantes en esa faula y seguir triunfando más adelante muchísimas gracias gracias muchísimas gracias gracias gracias